A senador Rafael Michelini, buen día, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias Rafael, gracias, gracias por atendernos en esta mañana, seguramente debe haber sido un fin de semana estenuante. Agotador. Sí, ¿no? Pero la democracia es eso, ¿no? Es la historia también de las asambleas, de los congresos, de los plenarios, ¿no? Sí. La democracia implica no solo votar, implica que haya partidos, es un distingo que Uruguay tiene de partidos fuertes a nivel de su sociedad en comparación a otros países que se crean y mueren partidos todos los años. Y bueno, y eso implica conversar, discutir, consensuar, votar a nivel interno, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, hay un ejemplo, ¿no Rafael? Pareció el sábado que el tema estaba muy complicado y bueno, supongo, ¿verdad? Tú me vas a decir ahora si fue así o no, que tras arduas negociaciones, bueno, se despejó un poco el cielo y se llegaron a acuerdos, a acuerdos parciales y a postergaciones de algunas cosas que estaban trabando, digamos, un acuerdo general que podía llevar a la letra del Frente Amplio, del programa del Frente Amplio para las próximas elecciones. El sábado estaba complicada la cosa, ¿qué pasó allí? El sábado estaba muy complicada la cosa porque naturalmente, si bien el Frente Amplio es el único partido en Uruguay, por supuesto, pero no sé si no en toda América, que hace su programa así, que lo empieza a construir con una comisión que va por todo el país y terminan discutiendo y conversando casi mil personas y después se va a discutir ese programa en un congreso de mil quinientas personas donde hay comisiones, donde se trata el programa, los comités de base, los sectores traen propuestas e iniciativas. Bueno, el sábado hubo una serie de propuestas, algunas de ellas, en nuestra opinión, no sopesadas o pensadas suficientemente, algunas vinculadas al tema de impuestos, sin saber cómo repercute eso en la economía general y en el empleo, y naturalmente en la inversión, que para nosotros no tenían sustento y que, bueno, insistimos con mucha firmeza que esas mociones, esas propuestas, esas iniciativas, podrían erosionarnos. Bien. Y naturalmente esas insistencias y esos mensajes que nosotros pasamos a todo nivel, el más alto y el más bajo, implicó conversaciones y reuniones de esa comisión, mientras estaba reunido el congreso, resolviendo otras temáticas y otras comisiones, y la comisión de economía se reunió el domingo de mañana y se llegaron a ciertos acuerdos que para nosotros son muy satisfactorios. Bien. Rafael, lo que importa siempre es el resultado, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se dio el trámite del partido? Bueno, pegaron tres pelotas en los palos, etcétera, etcétera. Yo sé que uno fue... No, pero primó el espíritu frenteamplista y, naturalmente, las razones de peso que el Frente Libre Serení tenía. Claro, claro. El Frente Libre Serení estaba muy firme y no por destacarme, pero obviamente era una de las figuras más importantes del Frente Libre Serení en el congreso y en algunas conversaciones nosotros fuimos muy firmes de los efectos que esas medidas podían tener, no en la economía dentro de un año y medio, sino hoy. Bien, bien. Ahora, Rafael, ahí está, ¿verdad? Queda, de cualquier manera, está claro el panorama que tú diste, es absolutamente así, pero llama la discusión de eso que se viene procesando, además, desde hace tiempo por las diferencias internas, que no nos deben asustar, en todos los partidos existen, este es un partido de gobierno, es un partido que seriamente aspira a ser gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, se manejan todos esos elementos con, digamos, con los ojos muy abiertos, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que quiere el Frente Amplio para el próximo periodo? Digo esto porque no lo doy ganador al Frente Amplio, pero digo, tiene serias aspiraciones de ser nuevamente ganador en las próximas elecciones. Pero se sigue sin entender bien eso del giro a la izquierda, ¿no? Es decir, como si no hubiera una economía de izquierda, como si no hubiera un gobierno de izquierda. ¿Qué es eso del giro a la izquierda? ¿Se explicó bien, Rafael? Sí, nosotros, eso no fue directamente en propuestas, pero está en la discusión pública y también, naturalmente, en la discusión de las comisiones del Congreso, ¿no? Nosotros creemos que el Uruguay ha tenido un gobierno de izquierda con Tabaré Vázquez y luego con el compañero Pepe Mujica y, naturalmente, esa situación ha permitido prácticamente erradicar la indigencia y lograr índices de pobreza muy bajos, que esperemos que se sigan erradicando, como un nivel de empleo muy alto y un desempleo muy bajo. Sí. Sar de izquierda es el plan civil, Sar de izquierda es el plan milagro que permitió que 40.000 personas hoy pudieran ver porque no tenían plata para operarse. el gobierno de izquierda es su política de derechos humanos, que por primera vez hubo violadores de derechos humanos de la dictadura, estuvieron presos con el gobierno de izquierda. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que se puede consolidar este proyecto. Lo que nosotros no podemos es agarrar y decir, bueno, ahora hay que ir a la izquierda. Y todo lo que hemos hecho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Todo lo que se ha hecho. Porque eso es una especie de consigna dialéctica que impone en tela de juicio todo lo que se ha hecho hasta ahora. Eso no significa que nosotros estemos conformes. Si hay pobres todavía, tenemos que seguir peleando. Si los salarios son de la magnitud que son y queremos que haya salarios más altos, tenemos que seguir peleando. Pero eso no significa erosionar lo que hemos construido hasta ahora. Claro. Hay objetivos, ¿verdad?, que tú de alguna manera lo sugerís aquí en esto, Rafael, que tiene que ver con lo que una fuerza política, en este caso un partido político, una coalición política, como se le quiera llamar, se traza como un ideal, digamos, como una idea, ¿verdad?, de aplicación de la economía y de la vida en sociedad en un país. Ahora, no podemos partir, pienso, también en esta ocasión, como siempre ha caracterizado, Rafael, sabes que tenés la absoluta libertad de corregirme. Pero las realidades son muy importantes, las realidades que se viven. ¿Se tomó en cuenta el escenario futuro que va a vivir la región? ¿Qué conclusiones sacaron al respecto? No, nosotros, el Frente Liber Serení, la tenemos muy caracterizada, la situación que va a vivir la región, el mundo y nosotros mismos. Y también tenemos muy caracterizados que con la economía no se juega. Uno puede construir una casa y le lleva mucho tiempo y un temporal la tira abajo en un segundo. Y nosotros, por más que estamos convencidos que vamos a ganar y vamos a trabajar para ello, nos queda un año y medio más de gobierno. Muchas de las cosas que nosotros podríamos estar poniendo en el programa, o que tenemos como fundamento, erosionan nuestras propias acciones de gobierno. Hoy, nosotros somos conscientes que le hemos dicho a la gente que se puede, y hoy hay gente que reclama cosas porque sabe que hay un gobierno sensible a los problemas de la gente, que hay un frente amplio que dialoga con la gente. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es pensar que podemos resolver los problemas de la gente en un segundo, en un instante, porque el Uruguay necesita por lo menos 10 años más para que algunos de esos temas terminen de solucionarse. No, lo había dicho Tabaré, lo dijo Mujica, lo va a decir Tabaré seguramente en la campaña, es que piense que los problemas que nosotros estamos atendiendo se solucionan en un solo instante, en una sola acción. Es imposible. Está bien, está bien. Vamos en la dirección correcta, Y a ese rumbo correcto, nosotros le estamos tratando de imprimir velocidad. Pero si se pone mucha velocidad, uno puede derrapar. Es un equilibrio complejo. Rafael, reconociendo todas las cosas que se pueden reconocer a un gobierno, ¿verdad? Pero siempre los gobiernos están, no solamente para que se le reconozcan, digamos, los aportes que ha realizado, sino también para observarlo. Es decir, la tarea del periodismo con el poder siempre ha sido de roce. Tu papá lo sabía perfectamente, seguramente tú lo sabes. Hay allí, digamos, una pulseada. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvidan cosas o se dejan de lado cosas que se han hecho bien para señalar algunas que realmente están en un campo que no están tan bien, por decirlo publicitariamente. Temas delicados hoy, preocupantes. Educación, primero. Seguridad, segundo. Estoy hablando en orden arbitrario. Salud, tercero. ¿Fueron tratados o en profundidad por qué no se ha llegado en este país que ha logrado otras cosas, verdad? En esos campos no llegar a un nivel de satisfacción general? Bueno, primero porque los uruguayos somos muy exigentes. A nivel de seguridad estamos muy por encima... Pero en dinero. ...de lo que son los parámetros internacionales latinoamericanos y eso a nosotros no nos alcanza y también lo digamos. Pero eso fue siempre, eso fue siempre, Rafael. No, no, pero yo no estoy diciendo que no sea siempre. Digo que nosotros somos más exigentes. Nosotros queremos tener más seguridad y vamos a seguir peleando por más seguridad. Yo creo que cuando algunos números se ponen en arriba de la mesa quiere decir que el gobierno está haciendo, está dando la pelea. Cuando uno piensa que cuando entró Tabaré Vázquez no llegaba a 5.000 los presos y después de 8 años tenemos más de 10.000 quiere decir que estamos llevando a los delincuentes presos. Sí, sí, y hay un gran problema allí también, sí, de arramiento, etcétera. Y hay un tema también de drogas, esto se cruzó con el tema de la pasta base. Ahora, ¿esto significa que esa pelea, esa guerra está ganada con la delincuencia? Para nada. El tema de educación, tema de educación, tema de educación. Que a veces es incomprensible, Rafael. El tema de educación tiene varios problemas, algunos de largo plazo. Ajá, sí, está bien, está bien, pero... Hay un tema curricular, o sea, cuando nosotros tenemos profesores y maestros que fueron captados en su oportunidad cuando fueron preparados y no tenían las mejores condiciones porque notoriamente se pagaba muy mal. Entonces, nada de ninguna familia le decía a su hijo o su hija porque si tuvo ocasiones ser maestro no se dice eso. Ahora ya no pasa cuando un chico o una chica dice, bueno, yo quiero ser profesor, maestro, los padres lo alientan porque saben que va a encontrar un futuro mejor porque sabe que se está pagando mucho mejor el tema de los salarios. Entonces, bueno, nos encontramos muchas veces con un nivel a nivel de la educación que no es el mejor y no hay educación sin maestros y profesores bien preparados. Rafael... Eso nos va a llevar mucho tiempo. Sí. Era, digamos, inaceptable que a nivel de liceos, escuelas, a nivel de los edificios, a nivel de edilicio, naturalmente las cosas no estén porque la plata estaba. Ajá. Ahora, con respecto a la parte curricular, con respecto a la parte vinculada a lo que llamamos el tema educativo, nosotros son muy exigentes, sobre todo el Frente Libertarian, muy exigentes, pero va a llevar tiempo. Rafael, está bien, está bien, no me cuesta admitir que todo lo que has dicho con respecto a una mejora salarial, a los docentes, etcétera, etcétera, es así, es decir, sería negar la realidad, ¿verdad? Pero yo creo que el problema es más profundo, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con quien gobierna, porque alguien... Mañana se lo puedo decir a los blancos, y se lo puedo decir a los colorados, y se lo puedo decir a los independientes. Hoy te lo estoy diciendo a ti, porque representas al Frente Amplio, que es la fuerza de gobierno. ¿Para qué hacen programa de educación? Si después no se sabe quién gobierna. ¿Eh? ¿Para qué el ciudadano banca la educación pública, si después, por ejemplo, no puede saber, porque se le niega la información concretamente, de cuáles son los resultados de la política que se está aplicando. Va más allá de los partidos, no es una acusación así con el... No, esto va para un palo al frente. No, 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 no. Va para un problema mucho más profundo en el campo de la educación. Hay muchas cosas, traverso, muchas, muchas, a corregir. Hay muchas. Pero esto no es para corregir, esto es para... Y acá no exige, me parece, Rafael, yo no estoy polemizando contigo, porque no tengo autoridad para hacerlo. Bueno, pero fue el Frente, y sobre todo el Frente Libertereni, y en mi caso fui yo el que cuando Brobeto, siendo Ministro de Cultura, fue conversando con todos, dijo, bueno, y sobre educación, me lo preguntó en ese momento, allá en su propio despacho, y sobre educación, y explicó todo lo que estaban haciendo sobre la ley, que después se votó en el final, en el 2008, y yo le dije, lo primero que le dije, yo quiero que la educación se evalúe, que se evalúe el nivel, digamos, curricular, escolaridad, de cómo estamos preparando a nuestros niños, niñas y muchachos. Y se puso, y aunque tardó tres años en constituirse ese elemento de evaluación, ahora, pasado el tiempo, estamos hablando de algunos años, se nos ha dicho que todavía no se quiere largar esa información, porque quiere, esa información que está sistematizada, porque quiere evaluarse si es correcta, para no estigmatizar a tal o cual liceo, a tal o cual escuela, hasta que se genere una situación, digamos, de que esa información es correcta. Esa es la casuística, es el punto, digamos, el elemento puntual. Está bien. Nosotros queremos que se evalúe, porque si no hay evaluación, si nosotros no tenemos dónde tenemos que aportar el recurso humano y el recurso económico, en qué local, en qué edificio, en qué escuela o en qué liceo, trabajamos a ciegas. Sí. No sé si me explico, trabajamos a ciegas. Sí. Porque es como si usted quisiera levantar cosas del piso sin poder ver, entonces empieza a tantear. En cambio, cuando usted tiene vista, va con la mano directamente a agarrar el objeto que desea. Bueno, en el tema educación, notoriamente hay muchas cosas por hacer, notoriamente hay que identificar cuáles son esos liceos, sobre todo las escuelas a nivel uruguayo están mucho mejor. Pero si son casi todos, Rafael, hasta en Carrasco y Positos está, hay liceos que tienen un bajísimo nivel de solvencia, pero yo no te quiero llevar más a ese tema. En el interior tenemos buenos liceos. ¿Qué pasa? ¿Por qué están esos buenos liceos? ¿Por qué se contiene a los muchachos? Estudiemos las buenas experiencias. Me pasa como en la salud. Si yo tengo en la salud un hospital público, como el de Tacuarembó, que está despegado del Uruguay. Sí. Está haciendo intervenciones quirúrgicas a nivel del cerebro. Sí. Yo tengo que estudiar qué pasa ahí para copiar, y por lo menos en el próximo periodo, aunque no llegue a 19 hospitales de esa magnitud, llegar a 7 o a 8. Rafa, Las cosas, miren que en Tacuarembó no son extranjeros lo que hacen la... Claro, claro, claro. Son uruguayos. Sí, claro que sí. Y no es en la capital que digamos, bueno, no, lo que pasa es que la capital tal cosa, no. No, en uno de los departamentos más alejados de Montevideo. De Montevideo, está claro. Nosotros tenemos que copiar las buenas experiencias que nosotros mismos hicimos. Parte del desarrollo agropecuario fue cuando se empezó a copiar las buenas experiencias que se estaban haciendo en cada uno de los departamentos a nivel agropecuario. Hay mucho por hacer, hay mucho, mucho. Y hay que disponer recursos. Ahí está. Y nosotros vamos a disponer recursos también. Vamos a pasar, Raya, a ver, en un minutito, sintetízame lo de ayer, porque estuvo muy bueno todo esto, pero seguramente vamos a tener la oportunidad en una próxima de recibirte aquí en estudios. Telegráficamente, este traverso es ayer, se eligieron los candidatos, naturalmente con un gran respaldo de Vázquez, que es además el candidato que el nuevo espacio del Frente Liberciale estamos apoyando. Se terminó de conformar el programa. Todas aquellas cosas que merecían dudas pasaron a comisiones. El programa lo tenemos. Tiene muy buenas cosas a nivel de educación, de salud. A nivel de seguridad. Bien. Y el Frente Amplio, de ahora al primero de junio, para consolidar su candidato, y luego a octubre, va a salir a hablar con la población y le va a decir, hemos hecho esto hasta ahora y vamos a hacer esto más en los próximos cinco años. Senador Rafael Michelini, gracias por este tiempo. Que tengas buena jornada, ¿eh? Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias!